Siempre supe que no jugabas béisbol. ¿Y por qué me seguiste el juego? Para pasar más tiempo contigo. Para pasar más tiempo conmigo y, ¡zas!, darme una lección. No, no, no. ¿Qué me gustas? Para pasar más tiempo conmigo, conocerme mejor y ¡zas! ¿Qué? ¿Yo te gusto? Sí. Mucho. Muchísimo. Incluso más que el béisbol. Me gustas como paranovia. Sí. Digo, tú también me gustas. ¿Sí? Sí. Entonces, tú y yo, ¿somos novios? ¿Sí? Sí. Son los vecinos. Sí.